¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. En el cierre de la jornada 2, León y Pachuca empataron sin goles en el Estadio Hidalgo. En esta jornada solamente se anotaron 11 goles, siendo este el peor registro en los últimos 6 años, pues desde la jornada 5 del clausura 2014, que no se daba una jornada con tan pocos goles. Varios medios aseguran que Jonathan Rodríguez no está a gusto en Cruz Azul y desde antes que circulara el video ya había pensado en dejar a la máquina. Se dice que el club analizará las ofertas que tiene por él para dejarlo salir. El presidente de la liga, Miquel Arriola, que estuvo en contacto con personas contagiadas de COVID, ya dio negativo a las pruebas que le hicieron, por lo que mantendría sus visitas a los clubes. Rayados tendría hasta 18 casos positivos de COVID entre jugadores y staff, por lo que harán las pruebas para descartar o confirmar los casos positivos, cuyas sospechas surgieron tras el partido contra el América. Pumas informó que por una lesión muscular de grado 2, Juan Ignacio Dineno estará un mes fuera de las canchas. Por haber sido captado fumando en la banca, Ricardo Altoca Ferretti podría ser suspendido por un juego y no estaría en la banca para el partido entre Atlas y Tigres, además de una multa económica. Luego de que Veracruz anunciara su regreso al fútbol para jugar en la liga de expansión, fue la propia liga la que desmintió esto, asegurando que de momento no ha recibido ningún trámite para la participación de un nuevo club. De acuerdo a Récords, Paul Fernández y Walter Montoya sí serán registrados por Cruz Azul, por lo que la máquina sumaría dos incorporaciones más para el clausura 2021. Andrés Ibargüen está cerca de dejar al América, pues de acuerdo a varios reportes, el Minnesota United de la MLS está interesado en el atacante colombiano. Carlos Acevedo, Emanuel Montejano y Rogelio Funes Mori son los nominados al crack de la semana. Puedes votar por tu favorito en nuestra página de Facebook, el link está en la descripción. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.